Oigan, y fíjense, Susana Zabaleta, porque también fue una de las musas inspiradoras de Manzanero, pero abrió su corazón para confesar que nunca se imaginó vivir el síndrome del nido vacío. ¿Saben cuál es ese, verdad? Cuando son tus hijos, ¿no? Vean, vean esto, vean esto. Después de 16 años de ser inseparables, por primera vez habrá tierra de por medio entre Matías y Susana Zabaleta. Y es que el hijo de la actriz empieza a sondar profesional de manera independiente. Filmará una serie en Baja California durante los próximos cuatro meses. ¿Sabes qué pasa? Que alguien muchas veces te cuenta, ay, es que el nido vacío, y dices, ay, estás loco. Más bien, qué padre, ya estar sin los hijos, y entonces ya voy a hacer mis cosas. Y entonces te despiertas, y por todo lo que trabajaste en tu vida, me refiero a mi casa, con ese jardín inmenso y con todas esas cosas bellísimas que he hecho y que han vivido y de repente no ver a mi hija porque está en Londres y luego de repente ya no ver al chamaco que tiene 16 años y ya no está conmigo, pues duele muchísimo. Y entonces ese mensaje también era para todas las mamás. Pese al orgullo de saber que el menor de sus hijos emprende el vuelo en busca de nuevos retos, experiencias y aprendizajes, el miedo y la incertidumbre de madre le provocan una gran preocupación. Corazón, siempre hay temor, sigue, si te casas a poco, te dice, prometo serte fiel en lo próspero y en la adverso, en la salud y en la universidad, llamarte a medir, corte a, dices, lo prometiste. Pues sí, o sea, uno hace promesas y un puberto de 16 años, que además recién cumplidos, pues siempre hacen promesas, ¿no? Y luego, pues todos la hemos quedado cuando teníamos 16 años, ¿no? Que llega alguien más grande y te enamoras y pasan cosas y asustan, ¿no? Fíjate que debe ser bien complicado. Yo creo que el síndrome del nido vacío lo empiezas a sentir cuando tus hijos empiezan a crecer. ¿Por qué los fines de semana no los ves? O sea, yo trabajo toda la semana, entonces sábado y domingo ya no los veo tampoco. Ahora, imagínate cuando en verdad, ¿no? Se casen los dos, se tengan que ir y justamente empiezas a sentir ese vacío. No sé, tú sabrás lo que es. Claro, yo creo que debe ser bien complicado, ¿eh? Debe ser muy complicado eso. Pero la vida sigue, como tú dices. La vida tiene que continuar y este... Pero qué feo, ¿no? No, 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 no. Espero que no se casen todavía. ¿Por qué estás llegando ahí con ellos? Espero que no se casen esos todavía. Oiga, mañana nos encontramos aquí a las 3 de la tarde. Muchas gracias. Bye, Addis, bye. Besos. Vamos a bailarlo. Bye. Mañana aquí a las 3 de la tarde. Y si pueden, quieren, yo los espero a las 10 de la mañana en Facebook y en YouTube, en gustavoadolfoinfantetv.com. Que tengan buen regreso a México, a sus ciudades de destino en este puente largo, este fin de semana largo. Buenas tardes. Disfruten mucho, con cuidado.